Hola a todos, mi nombre es Andrés Velasco, pertenezco al equipo de ProHackers que se encarga del desarrollo de la versión digital de la razón y hoy vengo a hablaros de cómo afectan los tiempos de carga a la conversión de las páginas web. Antes de nada, Corti, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en tu podcast en el episodio 200. Enhorabuena por el curro de cariño que le estás dando a este podcast. Como iba diciendo, hay numerosos estudios que demuestran que cada segundo de más que tarda tu página en cargar, esto puede afectar drásticamente a la conversión de la misma. Podemos encontrar casos en los que solo dos segundos te pueden tirar la conversión a la mitad. A esta problemática hay que añadirle que desde el año pasado Google viene avisando que va a premiar a aquellas páginas que trabajen por y para la experiencia del usuario. Y lo va a hacer en base a sus Core Web Vitals. Esto lo avisó en mayo de 2020. Dijo que lo iba a aplicar en mayo de 2021, pero a fecha de hoy no está aplicado. Así que lo han retrasado para mitad de junio. Yo creo que es porque la gente no ha hecho los deberes y ha habido algo de presión. Es un cambio muy importante y va a afectar a mucha gente. Yo creo que a esta altura hemos escuchado todos de qué va, al menos oído, de qué van las Core Web Vitals. Son tres métricas muy importantes, aunque luego hay otros indicadores por debajo que apoyan estas métricas. Tenemos el LCP, el FID y CLS. Os lo voy a explicar con ejemplos de la razón. Así rápidamente para que lo entendáis. Vamos a ir un momento a cómo estábamos antes en la razón respecto a estas tres métricas. El CLS es el Cumulative Layout Shift que lo que mide son los cambios inesperados que se producen en el diseño mientras se carga la página. ¿Cuándo se produce esto? Pues por espacio no reservado en imágenes, publicidad y comentarios y otro tipo de elementos. Esto os ha pasado a todos seguro que estáis en una página, carga la página, os ponéis a leer el contenido de la página y de repente, pum, os lo baja hacia abajo. ¿Por qué? Porque ha habido un contenido que se ha cargado por encima que no tenía el espacio reservado. Otro Core Web Vitals es el LCP, el Largest Content Paint, que es el tiempo que tarda en cargarse el elemento más grande del Viewport. En el caso de la razón es la imagen de los artículos. Antiguamente, en el pasado, esta imagen tardaba muchísimo. Era una imagen súper grande que al final se cargaba en un cuadrito pequeñito y nos estaba afectando bastante. Otra cosa que nos afectaba era el tiempo, perdón, la ordenación, cómo se ordenaban los scripts y los estilos a la hora de cargar la página, que también afecta al LCP. Y la tercera métrica de Core Web Vitals, la importante, es First Input Delay, que es el tiempo que tarda la página en habilitar el primer input del usuario, que puede ser un scroll o puede ser un clic. A esta métrica le ayudan por debajo el TTI y el TBT. ¿TTI qué es? Time to Interactive. Esto es el tiempo que tarda la página en habilitar todos los eventos e interacciones de la página para el usuario. Y el TBT es el Total Blocking Time, que es la suma de los pequeños tiempos en los que la página está bloqueada hasta el TTI. ¿Bloqueada por qué? Pues por Javascript normalmente, pues contenido que se carga y que bloquea el hilo principal de la página. Y eso pues al final suma y tú lo notas como usuario. En este caso, la razón en la que nos afectaba aquí era el uso de un framework de Javascript que es RIAD, que es demasiado pesado para lo que estábamos utilizando. Vale, ¿cuál es el presente de la razón? El presente viene a raíz de una historia que os cuento. Y es que en octubre, noviembre de 2020, nuestro CTO, Jorge, viene al equipo que nos estaba apoyando bastante y nos dice chicos, yo creo que RIAD nos está afectando mucho y viene la score web vital, vamos a caer en picado, tenemos que ver una solución. Y nos propone evaluar el uso de Preact, que es un framework que tiene misma funcionalidad, menos pesado y que podría ser una transición algo like. Bueno, resulta que en ese momento en el roadmap no encajaba, pero algo chirriaba ahí en el ambiente. Esto había que hacer algo, no podíamos dejar a RIAD. Así que al final de año decidimos que había que meter un impulso y que ni RIAD ni PRIAD. Lo suyo era utilizar Vanilla JS, Javascript de toda la vida. ¿Por qué? Porque en un medio como La Razón no estamos ofreciendo una interacción, unas funcionalidades de última generación para el usuario. Sí, tiene su parte de perfil, tiene sus menús, pero todo eso es sustituible con Javascript Vanilla y aquí en el equipo hay grandes profesionales que lo pueden hacer con alta calidad. ¿Qué pasa? Pues al final nos liamos la manta a la cabeza y decidimos que tiene que ser antes de abril tenemos que soltar la razón con Javascript Vanilla en vez de con RIAD. Así que de esa decisión sale un backlog de tareas que sacamos a raíz de una semana solo de estudio. Tuvimos al equipo una semana parado en las tareas del día a día pues para evaluar qué es lo que había que hacer y salieron pues muchísimas cosas, por supuesto, porque había que sustituir funcionalidad de RIAD con Javascript Vanilla. Después de ese cambio fue drástico, pero lo hicimos haciendo de manera paulatina. Ya en diciembre ya empezamos a aplicar cambios. De manera que en el Chrome y el User Experience, que son los datos que aporta Google para el análisis de las Core Web Vitals, vemos que ya desde diciembre se ven unos cambios importantes y empezamos a reducir el porcentaje de usuarios que tienen una mala experiencia en la página en favor de los que la empiezan a tener buena. A día de hoy, esto está grabado en mayo, pero con datos de abril, porque estos datos no te los das al día a Google, te los da con 28 días de retraso. Algo es algo. Pues nos encaminamos hacia un mundo verde, que llamamos aquí, que es que todas nuestras Core Web Vitals estén en verde. Luego, en Google Search Console, también podemos ver cuál es el porcentaje de páginas con buena experiencia para los usuarios, que en este caso ya estamos en el 98,6%, muy por encima del 75%, que creo que es el límite mínimo que va a exigir Google para el cambio del algoritmo. También notamos el cambio, la mejora en el número de páginas, tanto en mobile como en desktop, que servimos, que aportan buena experiencia y vemos cómo se reducen las que aportan mala experiencia o necesitan mejora. O sea, que esa decisión de quitarnos Riyad del medio y pasar a JavaScript fue la correcta. Es lo que nos vienen a decir estos números. ¿Cuál es el futuro de la razón desde el punto de vista de rendimiento, de tiempos de carga y de conversión? Pues seguir por esta línea, seguir pero en la línea de los profesionales, de los que saben de estos. Hay artículos muy buenos en internet que te pueden dar pistas de por dónde tienes que tirar, qué es lo que deberías poder hacer en tu página. Como por ejemplo, la performance checklist que se sacó aquí el señor Vitaly Friedman, que es el editor en jefe de Massive Magazine, que es prácticamente un curso en sí mismo, pero tú tienes que saber filtrar qué es lo que puedes y no puedes hacer en tu página. Nosotros para Q2 ya tenemos definido un roadmap solo de performance, que lo hemos sumado a todas las funcionalidades que queremos sacar, pero vamos a reservar siempre un huequecito a performance y QA, ya sea Q2, Q3 y Q4. Este año va a estar muy enfocado al rendimiento y a favorecer al ranking de Google. Por lo que queremos son que la gente entre y que no sufra de CLS, que no sufra de LCP, que no sufra de FID, que le guste navegar por la página. ¿Cuáles son las herramientas que hemos utilizado para acometer esta misión que os hemos enseñado? Que era la misión de cumplir con las core of the vitals y eliminar Riyad. Pues básicamente las que nos ofrece Google en el sentido, Lighthouse, que es la herramienta que ofrece el propio navegador para evaluar la performance, la accesibilidad, las buenas prácticas de tu página. También hay un overlay que tienen un poco oculto, pero que se puede sacar fácilmente, que te saca las tres métricas clave de Core Web Vitals, que lo puedes ir viendo en tiempo real según haces scroll en la página. También hay otras páginas como WebPageSpeed, creo que se llama, y el propio inspector de performance de Chrome. Todas en su conjunto son una ayuda muy buena para avanzar en esta mejora de los tiempos de carga y eliminar bloqueos innecesarios en la página para aumentar la pienza de usuarios y la conversión de esos usuarios en nuestra página. A nosotros, de todas maneras, más allá de estas herramientas, lo que más nos ha servido ha sido montar un servidor de Lighthouse, que está disponible en GitHub, es open source, no tiene mucha dificultad. Y con esto hemos podido hacer un seguimiento específico de cada métrica de Core Web Vital a raíz de las versiones que íbamos sacando. Entonces, tenemos una gráfica muy buena, que es la del TBT y la del FID, que es que se nos hunde a mínimos en el momento en el que soltamos la versión que ya no tiene React. Y esto para nosotros fue, pues, súper motivador y es el resultado de mucho trabajo previo. A día de hoy, podríamos decir que la razón está en el top 2, top 3 de medios de España en Core Web Vital. Hay otros medios que también han hecho los deberes y han metido mucho trabajo detrás. Así que eso es lo que os quería contar hoy, que relacionado con la conversión y el growth, hay que sopesar si antes de hacer growth tu página funciona bien o no. Porque para hacer growth la gente tiene que venir a tu página. Y si ya los estás echando antes de poder hacerle growth, pues apague y vámonos. Gracias y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.